El Club América es el primer semifinalista, luego de eliminar a León. Una ida donde se empató 2-2 y una vuelta donde se saca adelante 2-0. Me falló un poquitillo la predicción en el canal de predicciones al cual os invito, está en la descripción. Predicciones, horarios de transmisión, canales, etc. Dije que veía un 2-1 para este partido, creo que perfectamente pudo darse, pero me gusta, me sirve, como se suele decir, bastante el 2-0. Creo que fue un partido que empezamos bien, la presión muy alta, de hecho hay una salida en los primeros minutos en un saque de meta donde hay hasta 5 jugadores en la toma, enfocados ahí justamente en ese último tercio. Eso era una clara muestra de que el América quería morder, de que el América quería robar el balón rápido. Y también era una muestra que León lo vio, por decirlo de alguna manera, desde antes y por eso salió un poquito más tranquilos. Más replegaditos, sin desesperarse, sin arriesgar de más. Y creo que eso frenó un poquito el ímpetu del América, desde ese lado quizá le doy la buena al Arcamón. Luego León se empezó a soltar, también se la doy a Yardine, porque siento que era lo que había que hacer. Era hacer que el Azteca pesara sobre todo esos primeros 10, 15, 20 todavía minutos. Y siento que la idea era buena, y quizá en la ejecución y cómo te contrarrestaron, pues fue lo que terminó mermando un poquito. Pero no me quejo en lo absoluto. Luego León mejora, León empieza a tener alguna jugada clara. Esas dos juntitas, la de Viñas y la de Fidel. Creo que sin una no existiera la otra. O sea, si hubiera entrado la de Viñas, dudo mucho que haya existido esa de Fidel tan rápido. Pero no me gustó ese equipo en ese lapso. En ese lapso sí sentí una cierta inseguridad, porque también atrás estábamos medio empezando a hacer algunas cositas de las que sabemos en instancias buenas. Y no precisamente positivas. Viene el final del primer tiempo, y ya con la entrada del segundo, ahí sí va el América un poquito más sereno. Ya no intentando hacer ciertas cosas, simplemente dedicándose a jugar. Me gustó mucho el primer tiempo de Fidalgo y de Quiñones, y ahorita lo comentaremos en el análisis jugador por jugador. Pero así como reglas generales, me gusta el América hoy, no a nivel de los mejores juegos que hemos dado en el torneo, pero sí respecto a lo que hicimos en la cancha de León. Me gusta que también la defensa quizá hoy se vio un poquito mejor que en ese partido. En ese partido no me gustó prácticamente nadie, y acá creo que no me disgustó ninguno como tal, o al menos quitando alguna desconcentración. Pero bueno, no quiero extenderme tampoco demasiado, como hablo mucho de los jugadores y digo muchas cosas del partido, pues vamos directamente con el análisis jugador por jugador. Y empezamos con Luis Ángel Malagón. ¿Tuvo alguna donde salió medio raro en el primer tiempo? Porque insisto, ese momento de dudas, como que todos empezaron a contagiar y empezaron a dar pases que no eran, a hacer cosas que no debían, o que no les salían como esperaban. Lo vi algo menos fino, de hecho justamente en los pases 22 de 37 es el 59%, 5 nada más de los 19 trazos intentados en largo, se nota. Porque insisto, hoy se vio menos fino el momento de despejar o de apoyarse en algún compañero. La mayoría eran despejes e incluso alguno que no había tanta ventaja, pero que de todas maneras se iba directamente a saque de manos. No hay mucho que decir, no siento que haya sido exigido demasiado, las dos que tuvieron ellos pues no fue necesario que interviniera porque afortunadamente se fueron fuera, un al poste de Viñas. Así que tampoco hay mucho que decir, pero eso sí, esas pérdidas, comprometer demasiado a tu portero, o sea que se comprometa a él o que lo comprometa con algún pase malo, en otra instancia puede ser perjudicial. Así que hay que trabajarlo, sin duda. Luego tenemos a Kevin Álvarez por la banda de la derecha. Hoy no hubo como tanta participación y no tanto porque no subiera o porque anduviera flojo en ese sentido. Luego sale y ahí parece que le pusieron hielo, pero no parece ser nada de consideración. Y como decía, no me parece que no haya sido porque no haya subido o no haya estado presente, sino como que se jugó menos de lo que se suele jugar con él, por mucho que estuviera en esas zonas. En defensa no recuerdo especialmente alguna que se le haya encarado total a él, como que estuvo un tanto sobrio, como que ni destacó para bien ni destacó para mal. Al menos desde mi perspectiva y al menos desde como yo vi el partido. Y más o menos lo mismo pasa con Fuentes realmente por la otra lateral. Fuentes sí que recuerdo alguna jugada donde casi la riega, pero luego afortunadamente no. Y otra vez, espero se trabaje ese tipo de cosas porque esas son las cosas que nos vienen dejando fuera realmente en los últimos torneos, por mucho que venimos siendo el mejor equipo del torneo. Y prácticamente en todos realmente. Partido con algo de sobriedad, quizá un poquito flojo con el balón, pero en la línea más o menos de Luis Fuentes. El sacar ese 6, por decirlo de alguna manera. El librar la materia sin mucho lujo, sin mucho por presumir, pero librando la materia a fin de cuentas. Y eso en un equipo de fútbol también es muy válido y diría que incluso es bastante necesario en algunos equipos. Y en el nuestro pues probablemente lo es. Luego Igor Lichnopsky. El primer tiempo no me estaba gustando. Y otra vez en el segundo. Es que en realidad creo que todos en el primer tiempo no me estaban gustando y luego mejoraron un poquito. Tuvo cuatro despejes entre su número destacados. Pero iba a decir, no, como que no lo vi mucho hoy. Como que algún duelo de Viñas, el que por ahí lo perdió. Creo que él es el que se cae justamente en ese duelo con Federico. Lo deja muy mal en esa jugada. O sea, lo deja ahí tirado totalmente. Quitando esa que puede haber sido la típica. La de nosotros. La regamos en el momento crítico. Afortunadamente no pasó a mayores. Tuvo algún otro descuido. Así que no... Por favor, lo vi seguro. Pero es que en lo defensivo prácticamente ni siquiera es que haya perdido todo. Sino que compitió poco. Y de esas poquitas quedan muy en la cabeza. Porque fueron algunas de las peligrosas para ellos. Luego Cáceres sí me gustó algo más. Justamente la calificación aquí de esta página. Lo ponen con bastante buena calificación. Y sí lo había tenido en cuenta. Creo que otra vez también tuvo un par de descuidos por ahí medio peligrosos. Pero en el segundo tiempo sobre todo lo vi muy solvente al momento de hacer coberturas. Al momento de correr para atrás. Sabemos que Cáceres le da el físico para eso. Le da la velocidad para eso. Y lo vi algo más sólido. Incluso quitando un balón que podía llegar a ser peligroso. Ganó sus dos duelos que tuvo en el suelo. Los ganó. Ganó dos de tres aéreos. Perdió el balón nada más seis veces. Despejó tres balones. 91% de precisión en sus pases. Es verdad que en largo es donde más falló. Nada más dos de seis. E incluso, perdón, le dan una grande ocasión creada. Ahora mismo no se me viene a la mente exactamente cuál puede hacer. Pero ahí está. Un buen partido de Cáceres. De hecho, creo que va a mi top tres. Creo que el tres. Pero va a mi top tres. Luego pasando con Jonathan Dos Santos. Como que hoy lo vi un poquito más perdido, entre comillas. Pero aún así con una seguridad con balón muy buena. Que en el anterior partido no la tuvo del todo. En este sí lo vi distribuyendo sin hacer algo extraordinario en la distribución. Pero sí extraordinario desde el sentido de seguridad que transmitía. 95% de precisión en pases. 60 de 63 pases los dio bien. Dos de cuatro en largo. Completó un regate de uno que intentó. Ganó tres duelos de cuatro que tuvo en el suelo. Pero, insisto, desde ese lado, quizás sí se vio el Jonathan Dos Santos que veníamos queriendo ver. Porque lleva un par de partidos ahí medio extraños para el nivel que venía entregando. Me gusta el partido de Jonathan. Otra vez, no creo que haya sido impresionante. Pero sí creo que es un partido bastante solvente. Y es un partido muy bueno, sobre todo para recuperar sensaciones. Porque tiene una presión muy buena atrás de Richard Sánchez. Que en cualquier momento le podría quitar el puesto. Luego pasamos con Álvaro Fidalgo. El partido de Fidalgo me gustó mucho, sobre todo el primer tiempo. Contrario a la gran mayoría de jugadores. Me parece que Fidalgo salió a jugar y salió a divertirse. O sea, salió en ese rol de siempre. De, denme el balón, por favor. Que desde aquí yo voy organizando todo. 59 pases de 65, 91% de precisión. Tiene 2 pases clave, por ejemplo. 4 de 6 balones en largo. Tiene 3 de 6 duelos. Y en general los números tampoco me parecen sobresalientes. Creo que empeoró algo en el segundo tiempo. Pero aún en el segundo tiempo tuvo alguna jugada interesante. Me sigue quedando la misma espinita de pégale más fuerte. Ni siquiera pégale mejor. Es un pégale más fuerte. Y creo que empezaría a tener otro registro todavía. Que lo haría un jugador todavía más peligroso. Pero para mí es el top 2 de este top 3 en este partido para el Club América. Luego Zendejas. Zendejas. No sé. Como que tampoco recuerdo mucho que haya hecho Zendejas. Y eso es mala señal. Definitivamente en un jugador. Y más en un jugador de ataque. Y más en un jugador de ataque del Club América aparte. No veo ningún número como muy a destacar. Más que 4 duelos de 6 ganados. Pero bueno. 2 balones en largo de 2. Los 3 centros que intentó. Ninguno fue acertado. Como que fue otro partido medio intrascendente de Zendejas. Creo que no tan malo. Como en la ida. Porque en la ida sí no me gustó para nada. Pero acá como que no sé. Nos faltó algo. Algo de chispa. Algo de movimiento. Algo extra. Que a veces suele ser un gol. Que a veces suele ser una asistencia. Porque esos partidos de Zendejas realmente son bastante normales. Pero claro. A lo mejor termina el partido con un gol y una asistencia. Y pues quién se acuerda de que tampoco fue tan trascendente. Luego Diego Valdés en la media punta. Que hoy me gustó menos que en la ida. En la ida quizá porque tenía en mente que venía de lesión y estas cosas. Pero me convenció un poquito más. Hoy lo vi como un poquito más disperso. Y eso que no cheque exactamente los números. Pero me parece que tuvo alguna otra ocasión más respecto a la ida. Para haber generado algo de peligro. No es que no me haya gustado. Sino que pues es hasta entendible. Que después de una lesión. Lo que queremos es que haga el ritmo. Y ya tiene dos partidos. Y seguramente ya a partir de acá hay que exigirle como se le debe de exigir. No porque en estos partidos no. Pero siento que si había algunos partidos para que Diego Valdés los tomara para eso. Eran justamente estos. Arriesgándonos obviamente. Y siempre podríamos quedar fuera. Pero ahora sí en semifinales habrá que tener a consideración. Julián Quiñones. Por la banda de la izquierda. No sé si al principio del video. Ahora estoy dudando si dije Quiñones y Fidalgo. Los que me gustaron el primer tiempo. Dije que Fidalgo o Henry. Pero si dije Fidalgo o Henry. Me equivoqué. Era Fidalgo o Quiñones. De hecho lo comenté por Twitter. Quiñones me gustó mucho. Me gustó mucho su partido. Este sí más redondo. No nada más el primer tiempo. O una mejora para el segundo tiempo. Siendo que el primer tiempo fue la gran clave en el ataque para la América. Sin ser necesariamente hipergenerador. Lo que hicimos mucho gracias a él. Pero todo lo poco que se hacía. Realmente era gracias a él en el ataque. Se le vio desbordando. Se le vio partiendo desde la izquierda obviamente. Como jugó en la ida. Por potencia. Esa jugada que hace. No sé si le sale ahí de churro. O sea si la intenta. Pero se vio preciosa esa jugada en la banda. Tiene esa jugada con Fidalgo. También bastante bonita en el primer tiempo. Y me parece un partidazo. Y aparte si lo cierras con un broche de oro. Que es un gol. Pero si aparte. Ese broche de oro. Le pones un diamantito ahí. Que es un penalti a Lopanenka. Pues claro. Te termina coronando como el MVP. Desde mi perspectiva. Sin haber hecho el gol. Probablemente lo hubiera sido. De todas maneras. Desde mi opinión. Pero. Pero no sé. Ese gol. Ese gol marca. Ese gol marca. Luego Henry. Henry podría haber sido el top 3 también. Podría desplazar a Cáceres sin problema realmente. En el primer tiempo. Lo vi un poquito más. Intentando. Sacar. Agua de las piedras. No le llegó mucho balón. Pero luego en el segundo tiempo. Ya con. Con un león un poquito más adelantado. Con las líneas. Un par de metros. O bastantitos metros. Más arriba. Pues ya se le empezó a dar cierta libertad. De venir a recibir. Pero ya recibir para dar ventaja. Sino nada más para aguantar. A partir de ahí empezó a crecer. Y luego obviamente. El penalti es provocado contra él. Y tiene ese golecito con el que cierra el partido. Así que buen partido por parte de Henry Martin. Me parece que. Está apareciendo. Me parece que. No llevaba mucho gol en liguilla. Y ya estos dos partidos. Pues. Ahí tenemos. Los goles que queríamos. Luego entró Salvador Reyes. Entró Richard Sánchez. No hubo mucho. Entró la Jun. Tampoco hubo mucho. Cabecita Rodríguez. Entra y da la asistencia. Afortunadamente tiene. Eso. El tiro de esquina. Si mal no recuerdo. Richard Sánchez. El que cobra. Si es que no estoy mal. Si es esa jugada. Venía cobrando Fidalgo. Lo cual me sorprendió. Como que no tenía muy a Fidalgo. Como el cobrador de balón parado. Y en este partido se dio. Entró Richard. Él se encargó. Y justamente en uno de esos cae. Que me gusta. Que hayan metido en el de ida. Me quejé. De por qué siempre intentamos hacer una jugadita imbécil ahí. Métela al centro. Acá la metieron. Estábamos muy poquitos en el área. Peina cabecita. Y luego termina rematando Henry. Creo que son todos. Me gusta el partido. Me gusta estar en semifinales. Y esperamos romper ese techo. De cristal que nos tiene. Tan ahí. Pero bueno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó el partido? ¿No les gustó? Cuéntenme. Nos vemos sacando para lo que gusten. Hasta luego.